¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Lejos de ser una historia feliz, el romance de Khloe Kardashian con Tristan Thompson ha estado lleno de dramas. Como todo el mundo sabe, a lo largo de los años que ha durado la relación intermitente de estos dos famosos, el basquetbolista ha pasado de un engaño a otro, siendo el siguiente cada vez más escandaloso que el anterior. No obstante, aunque esto ha hecho que le lluevan las burlas y las críticas, cada vez que vuelve a perdonarlo, parece ser que pese a todo, la Kardashian simplemente no puede separarse de su lado. Hace unas semanas, el representante de la estrella de la telerealidad filtró a la prensa que su clienta y el deportista estaban ante la llegada de su segundo hijo en común, el cual había sido engendrado a través de un vientre sustituto. Aunque, aparentemente a sabiendas de que esto provocaría que la gente pensara que el dúo estaba ante una nueva reconciliación, aclarando el estatus de la relación, en el mismo informe se dio a conocer que Chloe y Tristan no habían reanudado su romance. Ellos son estrictamente padres compartidos. De hecho, desde diciembre no tienen contacto más que para hablar de asuntos estrictamente relacionados con la crianza compartida, expresó en parte de su comunicado el representante. Según la información, a finales del 2021, la famosa descubrió que los procedimientos de gestación subrogada a los que había recurrido finalmente habían dado resultados, de manera que ella y su entonces novio tendrían un nuevo bebito. Sin embargo, semanas después, para ser exactos el 3 de diciembre, ella, junto con el resto del mundo, se enteró que el jugador de la NBA tendría otro hijo en secreto con la entrenadora personal, Marilyn Nichols, mismo que había sido engendrado cuando él y ella aún estaban juntos. De acuerdo a lo que se supo, tras saber que el atleta la había engañado una vez más, justo cuando esperaban un segundo hijo, fue extremadamente doloroso para Chloe. Así pues, pese a continuar con sus planes de convertirse en madre por segunda vez, ella decidió terminar las cosas definitivamente con el basquetbolista. Desde entonces, en torno a los próximos padres, han pasado una infinidad de cosas. Ambos famosos han sido vistos teniendo una relación cordial, pero supuestamente Chloe ha comenzado a salir con un inversionista de identidad desconocida con el que se encuentra muy entusiasmada, mientras que Tristan, más recientemente, ha sido captado de fiesta con una nueva chica. El asunto es que aunque todos estos reportes han dado a entender que su último drama significó el adiós definitivo del dúo, nuevos informes surgidos esta semana apuntan a que aún existe la posibilidad de que la historia Kardashian-Thompson tenga un nuevo capítulo. Y esto es porque Chloe, supuestamente, aún sigue esperando volver al lado de Tristan. El martes, fuentes cercanas al clan filtraron a los medios que la fundadora de Good American está ahora pendiente del nacimiento de su segundo hijo, y que, en efecto, no ha hablado con Thompson desde el descubrimiento de su último engaño. Sin embargo, estas mismas fuentes han asegurado que la chica, contrario a lo que ha asegurado, aún no tiene planes de sacar al hombre de su vida. Me han dicho que Chloe sigue queriendo a Tristan. Ella está muy enamorada de él y está decidida a redimirlo. Nada debería sorprendernos si es que volvieran a estar juntos. Esta es realmente la razón por la cual la familia no está evitando a Tristan. Ellas están apoyando a Chloe, por supuesto. Las Kardashian siempre se mantienen unidas, aseguró el comentarista anónimo, quien de paso, divulgando un poco más de información sobre todo lo que sucede en la vida personal de la estrella, confió. Chloe siempre quiso que True tuviera un hermanito. Ese era su sueño. Cuando ella y Tristan crearon los embriones juntos, estaban muy enamorados, y Chloe estaba emocionada por su futuro. Sus amigos se molestaron mucho cuando se enteraron de la infidelidad de Tristan, más aún los que sabían que había un bebé en camino. Chloe había planeado anunciar la espera de su segundo hijo en la segunda temporada de The Kardashians, pero eso fue antes de que ocurriera la noticia del engaño de Tristan y de su ruptura. Una vez que ellos determinaron que vivirían el embarazo separados, se corrió la voz entre demasiada gente y se dieron cuenta de que probablemente la noticia se filtraría y que sería difícil mantener las cosas en secreto antes del estreno en septiembre. Aunque las cosas definitivamente han estado muy tensas entre ellos, aparentemente Chloe todavía tiene mucho amor por su ex. Hasta el momento, a pesar de los rumores que han afirmado lo contrario, parece ser que el bebé de la pareja no ha nacido. Pero, si de verdad son ciertos los informes sobre los sentimientos de Chloe, es posible que luego de su llegada, los ex no sorprendan con una nueva reconciliación. ¿Qué loco, no? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.